¿Qué onda YouTube? Estamos a un día antes de competir Hoy amanecimos en 197 libras, prácticamente lo que pesábamos ayer Bueno, hoy tenemos que irnos al hotel ya, donde va a ser el evento Pero yo me voy a ir a otro Airbnb luego Entonces ahorita voy a empezar haciendo mi comida Les voy a enseñar parte de mi comida de hoy Ahorita me tocan 300 gramos de arroz Y se los voy a mostrar Primero lo voy a preparar, se los muestro y les voy a mostrar algunas de mis comidas del día de hoy Y hoy prácticamente es solo cargar, comer, cargar, dormir, comer, cargar, dormir Y nos vamos a pintar hoy Entonces ahí les voy a enseñar el resultado como quedamos Mami, mira Bueno, nos vamos a meter 20 minutos en las sales de Epsom Para tratar de secarnos un poquito más Que la piel tenga un mejor aspecto Y eso, ¿no? Vamos a meter 20 minutos aquí Miren, aquí ha sido un frío ustedes Que no se imaginan Y aquí está calentito, se siente bien rico Ay, Dios mío, las locuras que uno hace por amor Pues sí Ya hoy solo falta lo más fácil Cargar Mañana es el gran día Estoy bastante emocionado realmente Les voy a decir algo Pase Pase lo que pase Yo lo disfruté Yo lo disfruté como nadie O sea Sinceramente O sea La chaqueta Estar en esa mesa Vedarnos personalmente Tenerlo a distancia Es algo que Que ya valió la pena Pase lo que pase Ya valió La pena todo el esfuerzo Todo el sacrificio Y pues Que sea lo que Dios quiera Yo Solo Solo hago mi trabajo Y que Él disponga Entonces voy a estar 20 minutitos aquí No les mostré mi comida Por cierto Pero ya se las voy a mostrar Solo son dos O sea Prácticamente son dos Y se van intercalando 8 Son 8 comidas en total Y las van intercalando Son 100 gramos de crema de arroz 70 gramos de piña 10 gramos de mantequilla de almendra Y la otra opción es 300 gramos de arroz 45 gramos de pechuga de pollo Y aceite de oliva Y eso sí es así Uno de uno Otro de otro Otro de otro Y ocho comidas así Esa es toda la carga Pero igual Les voy a mostrar Porque ya las tengo preparadas Cuatro Entonces se las voy a mostrar Al rato ¿Qué tal YouTube? Ya vinimos al hotel Me dieron lo que viene siendo Este bonito recuerdo Mi Cuestión esta Donde dice mi nombre Que soy atleta Y estamos esperando Hacer el check-in En un rato Entonces Ya le puedo mostrar La habitación En unos momentos Bueno Andrés Están en el hotel Se quedó en el hotel Vine y reclamaron Un pase VIP Que le dieron a él Como atleta Podemos ver que Este es como el carnet Aparte de eso Nos dieron una bolsa Una bolsa exclusiva Del evento Vamos a ver Que trae la bolsa Trae un póster oficial De recuerdo Del Arnold Classic Edición 36 Trae collar Para el pase VIP Bueno Este me va a servir Como de llavero Esto ni idea Que es No sé que es No he salido mucho Esto Bueno Una manta O algo así Imagino que Es como Poster Seguinda Una bandera Creo que Es como Una bandera Ah El shaker Este shaker Ya me lo pidió Ya me lo pidió Andrés Es Arnold Classic ¿Qué más? Vamos a ver Vamos a ver Bueno Bueno Esto es como Un Bueno Me está Como Una invitación A la marca De Equipación De De gimnasio Ya la vamos a Revisar Un parche Aquí Utilizan Bastante Esto En Estados Unidos Me he fijado En las mochilas O cuestiones Este es otro tipo De invitación Me imagino Un producto Para Tener capacidad O resistencia Ya vamos a Revisar También Y Unos pines Que creo Que es Del bodybuilding Unos pines Del strongman Que tan puede ser Que lo veamos A ver Y el Arnold Classic Que este es De la Donde está Andrés Y un Que es esto Esto es un Electrolito Sin azúcar De body armor Que este es uno De los patrocinadores Oficiales Y la bolsa Lo que Importa más Es el tema Del pase VIP Porque te deja Entrar a las finales Del Arnold Te deja Entrar A las finales Del Del Open Del Arnold Classic Y del Memphis Esta es mi galleta Favorita Antes de la Tercer comida Cuanto tiempo Tengo que comer Una galleta También recono Enseñales de brazos Espero que me atrase Que onda youtube Como estamos Este Bueno Ahorita me estoy realizando Porque tenemos que ir A la pintura Al Tanning Me van a poner La primer capa Y vamos a quedar A mi me agarra Rápido el color Entonces Ya nos vamos a ver Un poquito más Marroncito Un poquito más Así Vamos a Actualmente Y pues eso Vamos a pintarlo Te perdiste Si Si Me agarra Que pije perdida Aquí Pero Ya estamos Se me sube El estrés Muy fácil Lo siento Muy bien Muy bien You ready Yeah Okay Bring your elbows Out a little bit And then feet Shoulder width apart Perfect As you can see Ya nos pintaron Estamos un poquito Más negritos Tenemos que volver Creo Para otra capa Y creo que mañana También A la mañana Entonces Ahorita vamos Para el hotel Ya Mañana es el día Que sea lo que sea Me siento increíble Y eso es suficiente Para mi Me veo muy bien Ahorita vamos a hacer Dos comidas Se las voy a mostrar Las dos comidas Esperadas De la carga No suena gran cosa Pero Tiene algo diferente Entonces Se las voy a mostrar Bueno Este Penúltima comida 100 gramos De crema de arroz Y El invitado especial Un pedazo De Muffin Eh A mi me gusta Trocearlo Y agregarlo En la En la crema de arroz Para disfrutarlo más Esta es Esta es mi comida Favorita Siempre que voy A competir Uff Dios santo Bueno Esta Esta sería Mi última comida Son 300 gramos De arroz Y 200 gramos De Salmón La última comida Del día de hoy Mañana Nos levantamos Esperemos Levantarnos Super Eh Bueno Eh Me siento algo Cansado Pero Feliz Porque realmente Ya se hizo todo el trabajo Me siento feliz Por estar Con mi familia Aquí Y poder disfrutar De este evento Que sinceramente Pienso que Es del evento Muy importante De mi vida Entonces Mañana Va a ser bueno Entonces Ahí vamos a estar Vendientes Chao